¡Hola! Buenas a todos, estamos aquí un día más, esta vez de la mano de Invisible Inc, para una muestra de gameplay de este nuevo juego de Clay Entertainment, los creadores de la saga Shank y Mark of the Ninja. En este caso abandonamos la acción más directa por un título táctico, más estilo XCOM. Tenemos una agencia de espionaje internacional, con distintos personajes, con distintas estadísticas y accesorios, vamos con estos dos, y vamos a hacer una misión para que veáis exactamente cómo funciona. El juego nos muestra aquí que tenemos 72 horas hasta la misión final, y ese tiempo lo tenemos que invertir en infiltrarnos en distintos edificios para ganar información y dinero, así como accesorios que podremos usar en la misión final. En este caso aquí nos indica que tenemos que salvar a unos prisioneros. empezamos la misión y aquí tenemos a nuestros dos agentes. Tenemos una puerta, así que vamos a ir hacia aquí y aquí vemos una cámara de seguridad que por ahora está desactivada, una puerta cerrada, necesitamos una tarjeta llave y otra puerta por aquí. Así que vamos a ir por los dos lados. Pulsamos mirar para ver qué hay. Aquí vemos que hay un enemigo. Este enemigo puede que venga hacia aquí, así que lo que vamos a hacer es dejar a este personaje con el ataque melee activado. Con este nos vamos a sumar por aquí. Parece que no hay peligro, pero abrimos la puerta y miramos mejor por si le arroscas. Vale. Al principio todo bien, pulsamos intro y saltamos un turno. Como veis el nivel de alarma en cada turno sube una porción. Si matásemos a uno de los guardias subiría dos de golpe. Y aquí vamos a continuar. Vamos a mover hasta aquí. Vamos a mirar por esta puerta y vemos que aquí tenemos un enemigo. No nos podemos acercar porque nos va a ver probablemente porque hay efectivamente una cámara aquí. y os enseño la otra parte del juego, que es el sistema de hackeo. Usamos la barra espaciadora y entramos en el sistema de hackeo. Como veis aquí arriba tenemos unos puntos que podemos gastar para desactivar esta cámara, por ejemplo. Y ahora sí podemos acercarnos aquí y atacar al enemigo para dejarlo a cao tres turnos. Le robamos dinero y la tarjeta ya de la que hablábamos antes cerramos la puerta y continuaremos por aquí para ver que nos encontramos. Los puntos de arriba se van gastando ganamos uno a cada cambio de turno pero además podemos hackear estos terminales para ganar más en este caso dos. Hacemos aquí y nos asomamos. Aquí hay algo raro que es una cámara que vamos a desactivar. Vemos que por aquí no hay salida así que tocará volver hacia arriba. Pasamos de turno y vamos a encarar a este hacia nuestro otro personaje. Nos asomamos aquí y aquí tenemos otro terminal que podríamos hackear pero bueno vamos bien servidos de turno y aquí encontramos el segundo objetivo de cada nivel. Cada vez que hagamos que completemos nuestro objetivo tenemos que buscar el ascensor con el que tocará escaparlo. De momento no hay más posibilidad de acción así que nos quedamos ahí. Aquí a este le quedan dos turnos aún. Así que vamos a movernos hasta aquí. cerramos esta puerta y vamos a ver que hay por aquí a ver si con un poco de suerte tenemos cerca al prisionero. No es el caso pero nos va a servir para que os enseñe otra cosa. Uf, ahí tenemos vanguardia y estamos en muy mala posición. Así que vamos a activar el camuflaje óptico y vamos a hackear esta consola que es una máquina para adquirir nuevos accesorios. Esto es lo que os comentaba al principio de ganar accesorios, dinero y en este caso nuevas habilidades para el sistema de hackeo de cara a enfocar la misión final. Compramos inventario cerramos y saltamos de turno. No se ha visto así que toca ir a lo loco en este caso dejando a este cabo vamos a volarnos para aquí abrimos la puerta y con un poco de suerte no vamos a poder matar a ese no se si escondiéndonos aquí si, nos salvamos del ataque vamos a dejar el ataque melee por lo que pudiera pasar este viene hacia aquí y en este caso vamos a primero pasar aquí cerramos la puerta nos cubrimos aquí y le damos matarile a ese como veis la idea es intentar hacer el menor ruido posible para evitar pues esto que suba la alarma nada por aquí tocará seguir esperando un poco más a ver si encontramos al prisionero los que estaban atontados se van despertando abrimos para ver que hay por aquí y nos asomamos aquí probablemente vale y lo que encontramos es una torreta las hackeamos porque si no nos atacaría y nos mataría pasamos por aquí cerramos la puerta y nos escondemos hasta el siguiente turno vale ya que estamos aquí vamos a aprovechar para hackear estas dos robamos lo que hay dentro en este caso tenemos una nueva opción de hackeo nos quedamos aquí y aquí hay alguien que va a venir así que activamos el ataque melee y nos escondemos con este aquí ahí vemos que está nuestro objetivo la torreta ha visto al enemigo así que si no la activamos nos la desactivamos probablemente de atacarla vamos a desactivarla hackeando también el generador aprovechamos para robar puntos para reventar esta cámara y esta caja de seguridad y toca esperar a ver si con un poco de suerte se acerca no parece que vaya a ser el caso se muere vale tenemos un problema que es que este es un guardia de los tochos y lo ideal sería quitarlo del medio así que eso es lo que vamos a hacer cerramos la puerta para que avance nos ha pillado pero lo liquidamos y vamos hasta aquí para intentar salvar al prisionero entonces activamos las puertas y ahora este prisionero también se puede mover pero tiene solo 5 puntos vamos a robar a ver si podemos sacarle solo dinero y nos encaramos hacia la salida la alarma sube hasta el nivel 3 este hay que irlo moviendo poco a poco y cubriéndolo por lo que pueda pasar y con este vamos a ir despejando el camino aquí vemos un enemigo vamos a abrir la puerta y dejar el ataque de melee activado ha ido a ver un muerto lo dejamos cao y nos escondemos aquí a nuestro amigo hay que irlo llevando hasta la salida dejamos el ataque activado por si pasas en un por ahí no creo que sea el caso lo tenemos bastante bien encarado vamos moviendo la cobertura cobertura a este le quedan dos turnos para despertarse así que de momento bien nuestro amigo como veis es viento de narices pero bueno vamos a aprovechar para con el dinero comprar munición para el rifle ahora recargamos por si las cosas se pusieran feas poder actuar vamos a dejarlo cao a este amigo lo metemos en el ascensor sube la alarma hasta el nivel 4 un nuevo guardia patrullando y ya casi lo tenemos no nos ha visto por los pelos así que nos ha visto así que hay que salir aquí y liquidarlo menos mal que hemos comprado munición a nuestro amigo le llevamos por aquí al preso lo dejamos aquí porque no nos va a llegar los puntos para alcanzar el ascensor cerramos la puerta y escapamos misión completada perdemos dinero por todos los muertos que hemos dejado por el camino aquí la idea pues es eso ir con el mayor sigilo posible y el dinero que hemos conseguido podemos aprovecharlo para mejorar por ejemplo que los personajes se muevan una casilla más que tengan más inventario mejorar el sistema de hackeo o el sigilo a la hora de robar a enemigos o ganar más dinero pues eso es todo por ahora lo dejamos aquí os invitamos a probarlo porque aunque no sea lo habitual de este estudio es un juego que está bastante bien es complicado eso es que hay que jugar con calma pausados moviéndonos pensando al milímetro cada nueva acción que vamos a tomar y la verdad es que está bastante bien pero lo recomiendo lo dejamos por hoy y nos vemos dentro de una semana con un nuevo vídeo hasta luego